Tuvimos una reunión más referida a la implementación del sistema hospitalario integral cuya implementación la empezamos en el mes de enero en conjunto con el área de sistemas del municipio. La verdad que es una herramienta muy útil hasta el momento. Hemos logrado muchas mejoras en relación a la detección de pacientes con obra social que por ahí es lo que más compete al área que está a mi cargo que es, entre otras cosas, facturación. Bueno, nos permite acceder a mayor información, información confiable, completa que bueno, eso redunda en mejoras que vuelven al hospital en forma de recupero y eso tiende a mejorar la calidad del servicio para el paciente hospitalario que obviamente cuenta sin ninguna cobertura y se tiende a eso. El objetivo general es mejorar el servicio en su totalidad del hospital agilizando tiempos, adelantando turnos, permitiendo al paciente acceder a más información y por ahí empezar a evitar el ida y vuelta del paciente, que se le demore el resultado de un estudio. Bueno, se está atendiendo a eso desde a poco, pero bueno, las mejoras se van notando y la verdad que es una herramienta muy bienvenida y que la estamos trabajando con mucho gusto y con muchas ganas.